Sabemos que te encantan ver videos virales de tus mascotas favoritas. Este mes te traemos diversos animalitos que prometemos te sacarán una sonrisa, te enternecerán y los amarás cada vez más. Esta es nuestra nueva recopilación de Virales Pet del mes. Empecemos con este bello labrador que se arrepiente por haberse comido la ración de su hermano Kiko y lo demuestra de la más tierna manera. ¿Podrían ser más hermosos? Ustedes son los mejores. Hablando de ternura, mira a este Golden jugando con su peluche favorito. Se nota que es su favorito. ¿Y qué me dices de este boxer que decide ponerse los zapatos de su dueño e intentar imitarlo al caminar? ¡Cuánta destreza! Ahora veamos estas relaciones algo inusuales entre animalitos, que nos afirman que para el amor y la amistad no hay fronteras. Mira a este cachorro huérfano aferrarse a esta vaca y tomarla como madre. Su vínculo es inseparable. Otros que son inseparables son este chihuahua y este mini pig, que se la pasan jugando como si no hubiera un mañana. Porque para la amistad no hay barreras. Finalmente, te traemos los siempre pedidos videos de perritos y niños. Mira cómo este perro, al ver que este bebito no puede gatear, le trata de enseñar a hacerlo. Pero, ¿qué mejor que aprender imitando? ¿O no? Por último, te dejamos con esta niña jugando en la resbaladera. Y mira quién más se une a esta hazaña. Nada más y nada menos que su perrito. Mira su habilidad aza para subir estas empinadas escaleras sin dificultad aparente. Siempre siguiendo el ejemplo de su dueña. Esta ha sido nuestra nueva recopilación de virales PET del mes. ¿Cuál ha sido tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!